hola a todos bienvenidos al canal y bienvenidos a un nuevo vídeo de esta nueva serie de aullidos en clase aquí estamos con nuestra protagonista enma wolf y bueno digamos que ha pasado cierto tiempo unos 14 años 14 15 16 años desde el capítulo final de aullidos a la luna y bueno enma es la hija mayor la primogénita de venus y que nadie madre mía que hace tanto que nos veo pero porque estáis bueno vale no no quiero saberlo no quiero saber por qué estáis así pero bueno me parece estupendo hoy estamos en otoño ya tienen el árbol de navidad puesto genial esto es que se me olvidó quitarlo de las navidades pasadas vale pues es la hija si recordáis el capítulo final que hay una cinemática con dos infantes pues una de las infantes es la hija de ellos la otra pues es la hija de día o sea primas vale que es aquí todo todo en familia y bueno pues vamos a ver esta expansión de años high school o años de instituto como la llamo yo o expansión institutos con enma vale y este chiquitín enseñar para dignar que estás viendo que vamos al instituto vale vamos al instituto vale pues ya estamos por aquí hola qué tal muy buenas gente hola en mi primer día vale mi primer día de instituto y bueno a ver antes de nada os comento que ellos van a seguir viviendo en mundo 1000 vale o sea llegan pues en el autobús pasa por la ruta y hay un paseíto muy mono por el bosque que en más se lo hace maravillosamente bien y no necesita nada vale o sea ella se apaña a ver qué es esto no entiendo cómo funcionan ahora los deseos y los miedos o sea todo esto son deseos charlar con otros estudiantes vale no gustarle a lily vale y terminar la tarea adicional vale tú 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 quién eres osamuna cada llama vale muy bien sofia berger no aquí vale me parece muy bien claro que sí pues mira habla con sofia morir como una mujer no a ver os voy a contar un poquito acerca de enma luego os contaré de de inar porque inar habéis visto que es muy diferente lo poquito que se le ha podido ver es muy bueno a ver si si ellos están jugando pues preséntate a morgan y a ver puedo presentarme a alguien o no no vale pues mira no pues me voy todo está el despacho del director directora a ver obtener información si vale tú no tú no yo mira yo que viene con nosotros al instituto aquí está a ver hola presentación respetuosa ante todo respetuosa bueno en más se ha criado en un mil vale se ha criado pues con todos los valores de una manada licántropa la manada liderada por venus es la manada de sangre de cristal vale como podéis ver pues está venus está el día que nadie que es el papá áticos gray jonas enma evidentemente que sí ya y chelsea estos son pues distintos lobos hombres lobo mujer lobo que han venido a a la manada valiosa hay varias manadas también a ver qué pasa vale vale me parece muy bien a ver hijo mío que es de esa traja a obtener información sobre el instituto vale sí pues eso ella ha vivido siempre ahí se ha criado pues con todos los lobos ha ido de caza a ver no tiene mucha 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 experiencia vale porque está en lozana vale tiene pues alguna cosita vale domina la transformación y poquito más o sea ella le gusta ser loba pero a la vez le da miedo porque quiere llevarse bien con la gente quiere pues tener amistades y claro su madre ya le ha dicho oye mira que es que yo llevo la manada que y gobierna por decirlo así el pueblo con lo cual aquí no podemos irnos pero tú puedes ir a estudiar al instituto de la ciudad de al lado del político de al lado que no tardas nada y listo a ver bienvenida al instituto de copper de copper de enma espero que te integres sin demasiado problema tenemos dos sesiones de clases una por la mañana y otra por la tarde por lo demás ofrecemos a nuestro alumnado la libertad de interactuar y relacionarse con el resto de estudiantes y de estudiar a su propio ritmo estarás en el aula 1 deberías pasarte a ver a tu docente tan presente que todos los viernes hay exámenes más estamos al lunes para prepararlos puedes buscar un ordenador o sacar los apuntes que hayas tomado en nuestra personal docente también organizará sesiones de estudio después de clase cada miércoles vale que te pasa hija ya estás estás hecho anda mírala asistir a clase vale espera 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 a ver esta es mi señora usted debería de jubilarse un poco estás asistiendo tengo que tomar apuntes o algo cree que la pizarra y selecciona asistir a clase ah bueno que estoy asistiendo no vale 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 estamos asistiendo vale pues mientras sigue en clase de matemáticas vale os voy a enseñar es fan de la superación bibliófila loba latente portento creativo portento intelectual a ver en nuestra punta de empezar a dar cabezadas cuando alguien de entre sus compis le pasa una nota y señala a otra persona el más no sabía que aún se llevará lo de pasar notitas en la era de las redes sociales y los móviles debería continuar la cadena pasando la nota o tal vez añadir algún que otro cambio a la misma pasa la nota no pasa intenta pasar la nota pero su profe la pide con el brazo estirado y tras dedicarle una mirada amenazadora se le quita se la quita y continúa con la clase vale lo siento rita perdón seguimos es inmune al frío portento social infante feliz observadora aclimatada del frío con genial y portento físico vale y su aspiración es que está enfocada en cumplir sus metas le encanta el ajedrez ha jugado muchísimo con su padre pero muchísimo no sé por qué tiene la lógica tan baja realmente pero bueno oye mi prima no mi prima no viene aquí al al instituto a ver ahora quiero conocer gente y si quieres acuerdo si es mi play ahora hoy por dios que ahora ya hemos salido soy soy aquí cuqui me encanta y tal como como estáis esas cosas hemos amigable con personal docente vale que quieres asistir a clase vale y eso es hora del almuerzo vale pero un segundo anda que voy a ser simpática con mi profe hola profe tengo que estudiar pero a ver tienes hambre o estás estás bien vale no necesito almuerzo entonces pues estudia a ver cómo era esto estudiar pero broma en la pizarra no no quiero hacer broma madre mía es que la puedo liar la puede liar muy mucho está bastante bien de necesidades ha venido genial vale otra cosa que a él me la preocupa mucho es el amor a su gato que no sé por qué le sale así con dos barros pero bueno es su prima chelsea vale es hija de lía que lía es prima de venus con lo cual pues chelsea pues es prima también prima segunda pero es prima para enma venus no el día es la tía lía no la primas y la prima es chelsea pero claro qué pasa que le salió que están predestinadas entonces en más tampoco preocupada asustada confundida no sabe muy bien o sea está que no no sabe y no no sabe si es normal si no es normal ella ve caso alrededor todos están predestinados el hombre con mujer mujer con hombre y de que no 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 esto no no puede ser o sea no y ella cree que no está bien vale piensa que que le pasa algo que a ella le tiene que pasar alguna cosa que está mal y uy perdón profe y bueno pues eso ella cree que pues que tiene un problema vale intenta ocultarlo porque a ver si es verdad que con la con su prima vale con su prima pues sí que le salió ahí que estaba predestinada pero de otras chicas y les llama la atención cosa que los chicos no entonces dice a ver si yo tengo aquí un pequeño problema ella se cree que tiene un problema pero está supuestamente o sea hija mía tú estás pendiente vale no tienes ningún problema y si os fijáis su mamá le regaló ese collar del lobito con la luna para que siempre recuerde lo que es y que no tiene que tener miedo de ser lo que es pues ya la explicó de mira hija yo también yo he vivido fuera a toda mi vida a mí me adoptaron los abuelos que por cierto el vampiro murió dos veces pero eso ya es otra historia ya os la contaré en otro momento pero le dice a ver no pasa nada porque mientras tú haces fuera ahí está el típico mientras estás fuera de mundo 1000 tú no te vas a transformar a no ser que tú quieras transformarte pero aunque haya luna llena tú pues no no te vas a no te vas a transformar vale quién eres bueno ya veis que con grep pues también sé que se lleva bastante mal cuando era pequeña se llevaba más o menos bien pero ya deja de estudiar de estudiar vale bien me parece correcto toma nota deberías tomar notas gracias no me gusta que no puedas quitarlo como antes pero bueno decía que había otro y mirar aquí hay más gente yo soy gaza por los poca ronaga bueno yo me voy a mi clase yo me voy a que a mi clase yo me voy 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 a hacer que no he hecho es coger taquilla vale igual me cojo pues esta misma mismamente y en el Eles no me voy a ser de hablando de esto el profesor se ve muy bien el profesorado ha recogido los deberes y despachado al alumnado algunas personas se han quedado charlando pero todo el mundo puede irse ya a casa la evaluación del rendimiento de cada estudiante tantos los deberes como en clase estos han sido los resultados Erma ha impresionado a sus profesores se ha aprendido muchísimo gracias ¿Qué estás haciendo, hijo? ¿Qué haces? Pedir unirse a equipo... No te veo a ti en el equipo de animación, ¿eh? Pero, ¿puedo...? ¿Me puedo poner un ataque o no? A ver, Yuki, ¿puedes...? No sé, ¿moverte? ¿Te llevas mal? ¿Te llevas mal con el profe? Anda, anda. Intenta llevarte bien con él. Relaja. No pasa nada. Alardear con humildad. Venga, dale, dale. ¿Por si acaso? ¿Puedo ya? ¿Me puedo poner una taquilla? Quiero mi taquilla, si no te importa. ¿Pero por qué hablas a distancia? ¡Que quiero a mi taquilla! ¡Que quiero esa taquilla! ¡Mi punto! Dame mi taquilla. No me hagas echarte. Es que es de ella, ¿o qué? Vale, y no... Uy, parte de abajo. Ahí va. ¡Uh! ¡Qué chulo! Vale, imagino que esto sea para el club de ajedrez, el club de informática, y esto para los deportistas, supongo. Y en la parte de arriba hay taquillas, es que... A ver, que quiero... No, tía Lía, no, no. ¡Uh! Que también hay para música y para pintar. ¡Oh, genial! ¿Me puedo coger esa? A ver, que yo quiero una taquilla, por favor. Ah, por cierto, vamos a hacernos la red social del conejito social. Esa sí, esa sí la puedo coger. Vale. Comprar balón de fútbol, no. Quiero decorar. Ah... Ah... A ver, quita esto, para empezar. Ah... Decoración académica de tintes oscuros. No sé, es que no sé... ¡Oh! ¡Uh! Me gusta. A ver, refrescarse. ¡Qué chuli! Coger manzana. Vale. Mejorar. ¿Se pueden mejorar las taquillas, chiquilla? Tú vas a aprender destreza manual. Claro que sí. A ver, vamos a hacernos... Aquí, conejito social. A abrir conejito social. Un lugar para conectar con otra gente y compartir tu vida de manera virtual. Para empezar, utiliza el botón de abajo para añadir amistades. ¿Vale? Pues mira, a Chelsea. ¿Vale? Ahora que has añadido amistades, comparte tus experiencias e interactúa con esos conejitos sociales utilizando las siguientes funciones. Publicar algo, etiquetar o enviar un mensaje. ¿Vale? Publicación sobre la presentación del curso sobre almuerzo, sobre pasión por excelencia y sobre atuendo. Pues mira, por la presentación vigorizada, feliz, estresada, incómoda, bochornosa. No, hombre, yo creo que... Qué bien, ¿no? O sea, feliz. El primer día es un nuevo comienzo. Tengo ganas de hacer nuevas amistades y ver que asignaturas se me dan mejor. ¡Ay, por favor! ¡Qué cookies! ¡Ay, me encanta! ¡Ay, ay, ay, ay! Mira, me voy a poner uno solo porque es adorable. ¡Ay, no puedo ponerme más! ¡Qué pena! Vale. Brinca con otros conejitos sociales. Comunícate con tus contactos a través de los mensajes. Advertencia a las palabras tienen consecuencias. ¿Vale? ¿Puedo poner más gente? Gente que he conocido. Mira, Molly Prescott, por ejemplo. Que la he conocido aquí. A ti también te he conocido. Y a ti que te conocía. Y a ti. Ya está. No me sigue nadie. Pero vale, no importa. A ver, no me importa. A ver, hola. ¿Qué tal? ¿Puedo hablar con vosotras? A ver. Alegrar el día. A ver. Conocer mejor. Amistosa. Oye, que digo yo que podríamos ir a tomar algo al tutti free, ¿no? O tutti free. No, tutti free es como se lleva en la vida real, ¿no? Vale, pues era tutti free. Vale, hoy hay algo. A ver. Me parece que no. Vale, creo que es a los jueves cuando hay algo. Jornada de deportes. Vale. Equipo de animación. El sábado tenemos baile. ¿O tienen baile los que se gradúan? Porque yo no me gradúo, ¿no? O sea, es mi primer día de instituto. Yo me voy a graduar el primer día. O la primera semana. Eh, pero ¿por qué saludas así con dos manos? Vamos. Vale. ¿Dónde vais? Adiós. Creo que no les he caído bien. ¿Os vais a casa? ¿Ya os vais a casa? Pues yo me voy a ir al tutti free. O el tutti te. O como se llame eso. Eh, desplazarse. Vámonos. Vale, hemos llegado a tutti te. A ver. A ver. Presentación amistosa. A ver, señora. ¿Tú quién eres? Vale, clienta. Tú vendes todo, ¿no? Elisa. O sea, Elisa Pancake vende absolutamente de todo. Ay, hola. Tú eres adolescente. ¿Qué tal? Eh. A ver. ¿De qué puedo hablar yo contigo? Entonces, es más para aprender nuevas habilidades. Kevin Puri. Ay, este es alguien en el trailer. Hola. ¿Qué tal? Hola, Molly. Hola. Espera, espera. Que quiero hablar contigo. Suena hacer mejor. Por si son las 7 de la tarde. Es que puedo pedir un... Quiero pedir... ¿Tú quién eres? Ah, hola, Darlene. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Molly? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Mira, si estamos aquí, estás hablando justos. A ver, me gustaría pedir... A ver, algo de comer, mi hamburguesa vegetal, de pollo grugiente. Uh, esto. Esto, esto, esto. Esto y... A ver, esto de burbujas, de batido de litchi, de mango, de taro, de chocolate. Uh, uy, chocolate con espuma de queso. Cógate el litchi. No sé. O sea, caso. Por probar. Saben probar cosas nuevas. Oye, Molly. ¿Tú quién eres? Hugo Villarreal, vale. Obten más información sobre cómo crear un modelito. Vale, pero yo quiero... A ver... Eh... Hablar de tendencias de moda... No, no es eso lo que quiero. Pregunta si Eloís quiere convertirse en licántropa. ¡Ojo! ¡Ojo! Pues pregunta por modelito favorito, yo qué sé. Hola, Darlene, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Usted qué es? Té de burbujas de batido de mango. Tiene buena pita. Entonces, aquí, aquí estoy. A ver, señora, me gustaría... No sé, a mí me gustaría comprar algo. ¿Puedo? TutiTé. Visita TutiTé en busca de tu próximo modelito. También puedes hablar con la propietaria sobre qué tendencias son más populares ahora mismo. Trendy. Puedes crear modelitos en TutiTé y venderlos en Trendy. También puedes comprar artículos que estén a la venta, darles nuevo y venderlos. Tendencias y popularidad. Todo modelito pertenece a una tendencia. Lucir y promocionar un modelito aumenta su popularidad y la de la tendencia a la que pertenece. Seguidores, promocionar modelitos con éxito y venderlos hace que se ganen seguidores. Y un mayor número de seguidores aumenta ventas exitosas en Trendy. Vale. Y Trendy funciona esto. Vale. Esto es Trendy. A ver. Voy a consultar. No creo tener ningún seguidor, pero bueno. Por mirar, ¿sabes? Está bueno eso. Una buena bebida y le anima un poco el día. Un poco, vale. Bandilla burbujante. A Emma le encanta estar en compañía de tus sextas de la bebida con bolitas de tapio. Habla con este chico, anda, que parece majo. Bueno, pues, o no. Aunque tú deberías de ir a casa. Ojo, deberías de ir a casa a hacer tus deberes. O los haces aquí. A mí me da igual que los hagas aquí, que los hagas en casa, pero debes de hacerlos. Ojo, ojo a las miraditas entre Hugo y Darlene. Ojo, que se han quedado ahí en la puerta y se han mirado y madre mía. Hola, ¿qué tal? ¿Te conozco de ahí, Sabana? No. No te conozco. Pues hola. Me hace gracia que se saludan con las dos manos. Qué coquisa, por favor. Bueno, vamos a dejar a Emma por aquí este primer día de instituto. Parece que ha ido bien. Ha conocido gente. Está tranquila. ¿Vale? Está ahí, va bien. Ya le contará, pues, en casa a Chelsea. Le dirá, oye, te tienes que venir al instituto conmigo, que está muy bien. La verdad, tienes que venir a este instituto. No, porque Chelsea, pues, ella va a las clases T de Mungudmil. Ella sigue yendo, pues, pues, allí, ¿vale? A la biblioteca. Porque allí, colegio y computador no tienen. Ellos van a la biblioteca y estudian en la biblioteca y les enseñan por la historia del pueblo y todo. Pero, ¿tú quién eres? ¿Tú quién eres? ¿Tú quién eres? Jeff Harris. Hola, Jeff. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pero bueno, de momento, mírala. Mírala qué guapa y qué feliz ella. De momento vamos a dejar el episodio por aquí. Espero que os haya gustado un montón. Si es así, podéis dejar un buen like. También podéis suscribiros al canal si no lo estáis para no perderos nada. Y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.